... Informa Visión 7. La Presidenta se realiza estudios médicos. Según un comunicado de prensa del Hospital Universitario Austral, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se está efectuando unos estudios diagnósticos y consulta con el equipo de traumatología de ese centro médico, ya que presenta síntomas de lumbos y atalgia. Nuevos acuerdos de precios. El Gobierno cerró un convenio con empresas metalúrgicas y petroquímicas que producen insumos esenciales para todas las actividades manufactureras. Se formalizó retrotraer los precios de sus productos a los valores vigentes al 21 de enero. También se autorizó un alza del 7,5% para los electrodomésticos y electrónicos y así lo anunciaron el Ministro de Economía, Axel Kicillof, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el Secretario de Comercio, Augusto Costa. Kicillof denunció la existencia de una campaña mediática que quiere imponer la idea de que existe una suba generalizada de precios. Aseguró que si existe una devaluación del X%, no quiere decir que todos los precios se tienen que mover también X% en los productos. Incidentes y un detenido en Villa Mitre. Un hombre fue detenido esta tarde después de intentar huir cuando efectivos de la policía metropolitana trataron de identificarlo mientras vecinos del barrio Mitre de Saavedra salieron en su defensa enfrentando a los efectivos con piedras y palos. Según fuentes policiales, el hombre deambulaba en forma sospechosa por la calle Melián, lindante al shopping Dot Baires. Al acercarse los efectivos, el desconocido intentó huir, por lo que se inició una corta persecución que terminó unos 50 metros en el cruce de Melián con Arias, generando así una agresión de los habitantes del barrio. Es la hora 22, 12 minutos. La temperatura en la capital federal 24 grados 6 décimas. Los mantenemos informados a cada instante con Visión 7, el noticiero de la Televisión Pública.